Del poemario Historia Antigua de Víctor Botas, Gato Pavorosa inocencia la de éste que junto a mí dormita Nada sabe de su breve pasado y su futuro incierto en todo salvo en una cosa También él morirá, saca las uñas, se pasea por la casa Sigue atento cuanto pueda moverse y ahí termina su actividad de augur Tiene la panza repleta y no le pide correr riesgos para poder vivir De tarde en tarde, cuando se pone algo melancólico Traza curiosos signos que no siempre consigue descifrar Entonces, pobre, para animarle un poco, ronroneo Roneo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!